Muchas de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo. Lo que queremos es que esas transacciones se hagan de manera electrónica. Cuando diseñamos Transfilla, lo que buscamos era facilitarle la experiencia al usuario, para que no tengan que desplazarse, hacer sus transacciones, sus compras. Por eso el usuario ya hoy utiliza los canales de su entidad financiera. Queríamos que se usaran los mismos canales. Es una tendencia, si se quiere, regional y mundial, que las transferencias sean inmediatas y que esto sea permanente, que funcione los 7 días de la semana, 24 horas al día. Las herramientas de Google Cloud nos ofrecen funcionalidades que permiten tener esa robustez, esa escalabilidad que estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando montar soluciones que fueran de vanguardia. El desafío más grande era la integración, justamente, para que ese servicio llegara por un único punto a todas las entidades y todos los participantes. Tal vez la primera decisión fue la alianza con Minca, que nos propuso una solución bancaria abierta en la nube. La vanguardia en temas de integración, hacerlo a través de APIs. Lo hicimos de esa manera, a través del API Engine que tiene Google Cloud. Transfilla ha tenido una muy buena aceptación. Hay más de 750 mil cuentas activas en el servicio. Hemos realizado más de 2 millones de transacciones. Los resultados de Google han sido extraordinarios. Nosotros ya hemos tenido la posibilidad de probar justamente capacidades, diferentes requerimientos de servicio. Hemos contado con mucha asesoría por parte del equipo de Google. Hoy los clientes somos más exigentes. Tenemos menos tiempo. Y en estas circunstancias debemos cuidarnos más. La nube, por ejemplo, es una gran herramienta que hoy nos permite ofrecer nuevos servicios o mejorar la prestación de los servicios actuales. La tecnología es una oportunidad para todos los jugadores. Música 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 Música